Se dieron un llegue, o sea, como no queriendo, ahí se voltearon a ver y se arrimaron ahí la... El pecho nomás, ¿no? Hay que estar con cuidado con ellos dos. El pecho nomás, sí. El remate de cabeza que no llega, gol. ¡Gol! ¡Derrallado! En un remate, tomando el balón como bien, y le pega de esta manera en una posición muy incómoda, mandándole a guardar el equipo de Monterrey con Funes Mori, Rogelio Funes Mori, el eterno goleador.